Continuando con este temita y la primera computadora de propósito general que existió, que se llama la ENIAC, era decimal. La gente dijo, no, ¿para qué nos vamos a complicar la vida haciendo el sistema más sencillo? Eso es una contradicción, lo que acaba de decir es, nos vamos a complicar la vida haciendo el sistema más sencillo. Le hicieron decimal y era terrible de manejar. Entonces, bueno, la gestión de ruedas es una razón importante. Ahorita vamos a hablar, ya que mencioné la ENIAC, lo que es la computadora digital. Entonces, ustedes son ingenieros de electrónica del sexto semestre. ¿Estamos en el sexto semestre, Mauro? ¿Deberíamos estar en el sexto semestre, Mauro? Por ahí. Ok. Deberíamos estar en el sexto semestre. Entonces, Mauro, te voy a hacer una pregunta. La pregunta que te hago es, ¿qué es una computadora? Sí, quizás como un sistema o un sistema como tal, que procesa la información, tanto entradas como salidas. Muy bien, va. ¿Qué más? ¿Requiere una computadora tener un teclado? Sí, quizás sí, como periféricos, tal sí, porque esa es la entrada comercial. ¿Tu celular no tiene teclado y es una computadora? Sí, pero pasaron procesos, bueno, pasaron los años y se llegaron a simplificar las cosas y ahora tenemos un teclado digital. Ok, tiene un teclado digital que es el touchscreen, ¿verdad? Y el mouse, ¿debería tener un mouse? No. No, también, ¿verdad? El mouse se convierte en el puntero del dedo. ¿Debería siquiera tener una pantalla, una computadora? Voy a cambiar a Andrea. ¿Qué decís, Andrea? No, no necesariamente. Dígame el ejemplo de una computadora sin pantalla, por favor. La mía cuando se jodió, dice, ¿no? Tal vez. ¿Se te viene algo en la mente? No sé, sí, no estoy segura, pero quizás como un tipo Arduino o algo así. Muy bien, un Arduino es un microcontrolador y vamos a ver que por definición un microcontrolador es una computadora como tal. Y el Arduino no tiene una pantalla. Entonces, el Arduino es un tipo especial de computadora que es microcontrolador que suele estar asociado a algo que se llama sistemas empotrados. Un sistema empotrado es un tipo de sistema digital que típicamente está enfocado a una aplicación específica. Entonces, un ejemplo clásico que yo hago al respecto, Andrea, son los frenos ABS de los carros. ¿Vos sabes qué es eso? Los de la ventana es. No, los carros frenan, ¿verdad? Metes el pedal y frenan. Antes el sistema de frenado era completamente analógico. Entre usted más duro metía el pie, más se trancaban las llantas. Entonces, resulta que cuando usted va manejando, Andrea, y usted se encuentra una anciana embarazada con un bebé en un carreto, que el bebé lleva un cachorro, y usted necesita frenar de golpe, su instinto es meter el pie hasta el final. Y eso conlleva un problema. Donde usted mete el pie hasta el final, usted traba las llantas. Donde traba las llantas, el carro derrapa. Un carro derrapando tiene el mismo coeficiente de fricción que estar sobre jabón. Dígase, frena menos. ¿Me va siguiendo la idea? Sí. Entonces, a través de experimentos se dieron cuenta que un frenado controlado, donde las llantas no se traban, sino que controladamente van disminuyendo la velocidad mucho más eficiente. Hay videos en YouTube donde a 100 kilómetros por hora la diferencia en frenado eran como 50 metros. O sea, el carro con las llantas trabadas seguía a 50 metros, se había llevado la anciana y todo el asunto. Este sistema de frenado controlado se hace a través de un sistema digital por un ingeniero de electrónica que gana un montón de plata. Como vas a hacer vos. Esto es una computadora que solo tiene una función, Andrea. O sea, la función es hacer ese frenado controlado y hacerlo bien. Es una computadora que solo tiene esa función de hacer el frenado controlado. Que aunque reciba el estímulo del pie hasta el final, controladamente frena y disminuye la velocidad. Ocurre lo siguiente. Estas computadoras son especializadas. La razón de por las que son especializadas. Vos has tenido un pantallazo azul, Andrea, en la computadora. Sí. Sí. Y habías perdido información valiosa. Usted estaba ya por darle safe y plum, pantallazo azul y chau, chau. No, siempre fue inocuo. No, no, normal. Tranquilo. Ok, un pantallazo azul al suave, ¿verdad? El que no se pierde información. Imagínate que vos vas en el carro, metes el pie, está la computadorcita y la computadorcita tiene un pantallazo azul en el frenado. No sé, no es permitible. Eso depende en vidas. Esta clase de sistemas emputrados se llama sistemas de emisión crítica. Yo enseño un curso de eso en maestría. Se llama sistemas de tiempo real, que son sistemas de emisión crítica. Son computadoras muy diferentes a lo que vos estás acostumbrada, Andrea. O sea, porque incluso son computadoras que no tienen un sistema operativo, sino un firmware específico para la función que realizan. ¿Me vas siguiendo ahí? Sí, los trenes tienen esa misma computadora. ¿Los cuáles? No, los trenes. Ah, computadoras de esa clase. Porque son tan variadas, Andrea. Son tan variadas que decir que esa misma es irreal. Pero son computadoras de esa clase. Son computadoras de propósito específico. Muy bien. Entonces voy a cortar el video acá para continuar.